Ahora sean A y C dos matrices M por N sobre K. Ahora, decimos que A y C son equivalentes por filas. Entonces, si se puede pasar de A a C mediante transformaciones, elementos elementales de filas. Vale, me gustaría que esta pregunta, perdón, me gustaría que esta definición os llevase a haceros alguna pregunta. Sí, básicamente eso, a ver si os hacéis alguna pregunta por esta definición. Bueno, en esta definición estamos diciendo que A y C son equivalentes por filas si podemos pasar de A a C mediante transformaciones elementales de filas. Con lo cual, esto es la definición de que A y C son equivalentes pero la definición de que C y A son equivalentes sería que se pueda pasar de C a A mediante transformaciones elementales de filas. Y en principio, una cosa es pasar de A a C mediante transformaciones elementales de filas y una cosa distinta, en principio, es pasar de C a A mediante transformaciones elementales de filas. Es decir, a priori, no está claro que si se puede pasar de A a C mediante transformaciones elementales de filas entonces también se pueda pasar de C a A mediante transformaciones elementales de filas. Y si eso fuese así, eso sería un problema, ¿vale? Sería un problema porque no tiene mucho sentido que la definición de que A y C sean equivalentes por filas sea distinta, sea una cosa distinta, a que C y A sean equivalentes por filas. Vale, pues, efectivamente, es lo mismo pasar de... Si se puede pasar de A a C mediante transformaciones elementales de filas también se puede pasar de C a A mediante transformaciones elementales de filas. Pero eso hay que probarlo, ¿vale? Eso hay que probarlo y una vez esté probado esta definición ya tiene sentido ya no tenemos que preocuparnos de si decimos que A y C son equivalentes por filas o decimos que C y A son equivalentes por filas. Vale, y el resultado que nos dice que es lo mismo pasar de A a C mediante transformaciones de filas que pasar de C a A es el que dije que ser equivalentes esta relación que hemos definido de ser equivalentes por filas es una relación de equivalencia. Vale, las relaciones de equivalencia también las estudiaréis en matemática básica de todas formas tengo un vídeo por ahí donde lo explico. Vale, y una de las propiedades que ha de cumplir una relación para ser de equivalencia es lo que se llama la propiedad simétrica. La propiedad simétrica dice que si A y C son equivalentes que A y C son equivalentes si y solo si C y A son equivalentes que es la propiedad que mencionaba antes que se cumple pero hay que probar que se cumple. Vale, y gracias a esa propiedad esta definición de equivalentes por filas tiene sentido. Es lo mismo decir que A y C son equivalentes por filas que decir que C y A son equivalentes por filas. Gracias. 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 Gracias.